Estimado Nelson, muy buenos días, claro y fuerte, te escucho. ¿Cómo está Ana María? Qué gusto tenerla acá en nuestro espacio, además de que somos paisanos, ¿no? ¿Usted dónde está ahorita? ¿En Quito, Estados Unidos? ¿Dónde está? ¿Por dónde está? En nuestra tierrita linda, milagro. ¿Está aquí milagro? Por supuesto. No tengo el estudio todavía como para hacerlo presencial, sino cualquier rato mejor presencial, pues, ¿no? Sería súper chévere. Por supuesto, estimado Nelson, permíteme dirigirme a mis milagreñas, mis milagreños, guayacenses, ecuatorianos, que sabemos que este 5 de febrero vamos a ir con esa convicción, pero sobre todo con esa esperanza más viva que nunca, porque sabemos que vamos a recuperar nuestra patria. Sabemos que volveremos a esos días de mejores días, de ese bienestar que vivimos con la Revolución Ciudadana, la de Correa, ahora lista 5, y que también le vamos a decir, no, Lazo, no, ya no te creemos, tu palabra ya no vale nada. A esa consulta mañosa y tramposa, ocho veces no, porque no va a resolver la grave crisis de inseguridad y desempleo en la que nos han sumido, estimado Nelson. Y precisamente, Ana María, es eso el tema de la conversación, ¿no? Hablar un poco sobre la consulta y una de las principales preguntas, bueno, todas en sí, pero una de las principales, aprovechando la oportunidad de que eres asambleísta, yo creo que cuando ya va el asambleísta a la asamblea se vuelve nacional, pero por elecciones eres provincial en el tema de Guayas, Distrito 4, específicamente Milagro, que es el cantón que creo que encabeza el Distrito 4, bueno, ahí me van a corregir. En todo caso, es importante la representatividad. La consulta busca reducir asambleístas. Háblanos de esto y cuál es tu criterio para decirle que no a esa pregunta. Querido Nelson, permítame hacer un barrido de las ocho preguntas para que nos escuchen. tengan un panorama, por lo menos general, de por qué nosotros, en este caso, como asambleísta, como bancada UNES de la Revolución Ciudadana, nos oponemos a esta consulta y la calificamos de mañosa y tramposa. La pregunta uno, sobre la extradición, muchos hablan que puede ser una pregunta muy seductora, pero la realidad es que esta pregunta responde solamente a cuatro delitos relacionados con el crimen organizado. Transnacional, entiéndase, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas y lavado de activos producto de todos estos crímenes. Si no se cometen esos cuatro delitos, tanto en nuestro estado ecuatoriano o como, por ejemplo, en otro estado, Estados Unidos, no será posible. No va a suceder nada con los crímenes que a diario a los milagreños, sobre todo los billesenses, nos quitan hasta la vida. Ya no va a pasar nada con la extorsión, con la violación, con el feminicidio, con el asesinato, con las vacunas, no va a pasar nada. La segunda pregunta relacionada al Consejo Fiscal, ahora la Fiscalía pretende ser juez y parte. ¿Acaso me pregunto ahora los fiscales, entre ellos, se van a sancionar? Ana María, una cosita, en el tema de la Fiscalía, ¿se supone quién hace este rol que exige ahora la Fiscalía, la Judicatura? Claro, el rol. Pero permítame concluir, y ahí vamos tocando pregunta por pregunta, Nelson. Reducir asambleístas, que fue lo que me consultaste. No hay nada más regresivo y menoscabal. No podemos menoscabar la representatividad de los territorios. Tener menos asambleístas que defiendan tus derechos. La pregunta con respecto a los movimientos políticos. No hace falta una reforma constitucional. Este es el insulto más grande que nos hacen los ecuatorianos. Entonces, dígale al CNE, exhorta al CNE que se ponga a hacer su trabajo. Las preguntas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana, estimado Nelson Milagreños, es la pregunta, la joya de la corona, razón por la cual Guillermo Lazo se envía de esta consulta, porque lo único que quiere es mantener a las actuales autoridades que le han demostrado ser serviles para seguirlo encubriendo, cuidándole las espaldas, que no lo controlen, que no lo investiguen, y el quedar en la impunidad mientras se reparte la patria. Y las preguntas 7 y 8 relacionadas con el medio ambiente, Nelson, son preguntas ganchas, son preguntas que tampoco necesitan reforma constitucional. Se necesita que simplemente los ministerios del ramo se pongan a hacer su trabajo. En conclusión, esta consulta, mañosa y tramposa, no va a solucionar la grave crisis de inseguridad y de desempleo en la que Guillermo Lazo, Moreno es Lazo, y Lazo es peor que Moreno, nos han sumido. Esa es la verdad. Ahora, hablemos sobre la pregunta 3, estimado Nelson, reducir asambleístas. Los asambleístas somos los representantes en nuestro territorio. Quien les saluda del Distrito 4 de la provincia de Huayas. Nosotros somos 21 cantones. ¿Cómo podemos pretender retroceder y menoscabar esa representatividad? Probablemente serán 9 provincias de cantones pequeños de la ruralidad que se van a quedar, que van a pasar de tener 3 asambleístas a tener uno solo. ¿Quién va a defender tus derechos en la Asamblea? Ah, no, es que hablemos de reducir asambleístas para mejorar la calidad del debate del Parlamento. Por favor, Nelson, si queremos mejorar la calidad del debate, por favor, mejoremos el accionar político de todo lo que estamos incursionando en el servicio público. Inauguremos la honradez, la transparencia, la decencia. Eso es lo que tenemos que hacer, ser francos con nuestros ciudadanos. Porque te voy a emitir un criterio muy personal. Si no existiese la bancada UNES, la bancada de la Revolución Ciudadana, que somos 47 revolucionarios, la Asamblea Nacional estuviera bajo dictadura. Tanto que habla Guillermo Lazo de no a la injerencia en otras funciones, y bien que tiene bancadas y asambleístas que traicionan a su pueblo, y que son serviles a la banca, serviles a Guillermo Lazo. Nosotros, como bancada, seguiremos como siempre, del lado de la ciudadanía, del lado de las mayorías, que no vamos a permitir, escúchese bien, no vamos a permitir ni siquiera aprobar, ni mucho menos reformar leyes, propuestas de Guillermo Lazo que sean regresivas. Lazo habla de que es que le envían sus proyectos de ley, pobrecito, y que la Asamblea no hace nada, y que la Asamblea no... Claro, que la Asamblea lo bloquea, ¿no? Pero, ¿por qué lo bloqueamos, Nelson? Porque los proyectos que él envía son regresivos, solo quiere beneficiar a su arbolla, a la banca, a la que él representa, evasor, como siempre, queriendo sacar todos los dólares fuera del país. Entonces, no mezclemos el hecho de mejorar la calidad con menos asambleistas. Nelson, no sé si... Además, que el impacto... Gracias.